¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El catch! ¡En el pase! ¡Un cajano a Miriam! ¡Muchas! ¡Incompleto! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos, Alicia! Y a Salpazes, ¡cuarta! ¡Alba de la Gela Aguada! ¡Cantula! ¡Feliz Díaz! Adicional, hay un procedimiento legal. Y a Fetal Choco, que le tiempo, suelta nuevamente, ¡cuarta! ¡Suelto! 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 ¡Agarra un poco de interés! ¡Y a estas bases, se complican, que... ¡Cantula! ¡Cantula! ¡A la fase! ¡Felta rápido! ¡Y con plato de paladino! ¡Date la marca! ¡Si no hay ganas! ¡Seguro! ¡Va a venir un ambulante, se me va a llevar! ¡Y esta vez! ¡Sigue! ¡Nos falta el equipo de los tres! ¡Bompea! 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 ¡ University of finalka! ¡Bompea! ¡Sigue! 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 ¡Bompea! Solo... ¡Vamos! 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 ¿Cómo se van a estrellar entre ellos? El pato estaba muy pegado al... 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 Si él hubiera... Se hubiera abierto un poco No hubiera... ¡La Lucatura! ¡La Lucatura! ¡Vamos! Austin y Los Olos Vuelta adelante, le agarré de su estado Lo detiene Muy similar el equipo de Los Olos y de los Terps en su ofensiva contra la resultada ¡Eso es un campeón! ¡Ahhh! ¡Se escapó! ¡Sí, pues! ¡No! ¡No, no! ¡La cobertura! ¡La cobertura! ¡No me gusta el puesto! ¡Sí! ¡Tiene tiempo! ¡Suelta rápido! ¡Ahhh! ¡Ohh! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 El último Dito, el Cintillo, que ahora primero con la entrada. Díaz, gol, pase. Este abrazo, Cato. A ver, el campeonato de Raya Rino. Más que completo, cuando fue el Dito. Tienes volcadas en la Lucha. Tienes un mal día. El mismo largo y mismo ancho de... ¿Se cayó? ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es bueno! ¡Bitería, Boca Retasón! ¡Oye! ¡Oye! ¡Bitería, Boca Retasón! ¡Bitería, Boca Retasón! ¡Bitería, Boca Retasón! ¡Ey! ¡Esto! ¡Oh! 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 ¡Bitería, Boca Retosón! ¡Ah! ¡Eh! ¡Métene al juego! ¡Veentic.... 분�i... ciertos... ¡5-5-0! ¡5-5-0! ¡5-5-0! ¡Ey! ¡Métene al juego! ¡Adiós! 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 ¡Busca el son! ¡Adiós! ¡Busca el son! ¡Busca nuevamente a Elton Rifti! ¡Incomplea! ¡Busca el son! ¡Busca el son! Pumpea, suelta. ¿Sali lo tiene? No lo tiene rápidamente. Por eso no le pido. Ahí se va a tener la jugada. Por eso es de todas formas. Quisero. Al pasar el equipo de suelta, suelta. Grifin. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!